Un comportamiento parcial del juez de control, Carlos Alberto Herrera, y de la Fiscalía quedó de manifiesto durante la audiencia inicial para imputación realizada este 29 de mayo. El juzgador negó copia de la carpeta de investigación a la nueva abogada defensora de cuatro integrantes del Comité de Adquisiciones y tampoco apercibió a la Fiscalía para que la entregara. Adeir Alonso Astorga Robles, abogado defensor del doctor Jesús Maduña Molina, señaló como algo indebido que se negara copia de los 18 tomos con alrededor de 20.000 fojas a la nueva defensora, pero sí se les entregó cuatro juegos a defensores de oficio que aún no son nombrados en audiencia. No nos encontramos en la igualdad de circunstancias con la Fiscalía porque ellos tuvieron muchísimo tiempo para integrar todas las constancias que obran en la carpeta de investigación. Cuestionó que si no puede tener acceso una nueva defensora a la carpeta de investigación, ¿cómo va a estar en condiciones de llevar una debida y adecuada defensa? Con ello se vulnera el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción sexta y octava, que menciona el derecho del imputado a nombrar un nuevo abogado y que éste tenga acceso a todos los registros. Señaló que indebidamente la copia de la carpeta se le entregó a cuatro defensores de oficio. Además de no ser peritos o expertos en derecho, ellos mencionaron en la presente audiencia y te lo digo porque el juez debe ser garante del debido proceso, que se la habían entregado a sus antiguos defensores. Por lo tanto, el juez les dice que prácticamente no es mi problema, tú búscalos a ellos y ellos se las tienen que entregar. Pero ¿qué sucede? Que está dejando en estado de indefensión. La audiencia fue diferida para el 14 de agosto y uno de los motivos fue que Astor Garrobles, como defensor del doctor Madueña, se le entregó la carpeta apenas el 7 de mayo, dejándolo sin tiempo suficiente para imponerse de ella. ¿Qué habla de esto? Pues que trabajan en conjunto. ¿Y por qué la insistencia en que se nombren defensores públicos? Pues porque a final de cuentas, si no son de la confianza de los indiciados, que es un derecho y que ellos lo señalan, pues van a ser posiblemente defensores a modo. Por lo tanto, es completamente imparcial, parcial, perdón, la forma en la que se está conduciendo la fiscalía y el juez que permite eso, porque quedó grabado en audio y video donde ellos señalan que a la defensoría pública sí se le corrió traslado, sin estar nombrados, todavía no saben ni siquiera si se van a necesitar. Universidad Autónoma de Sinaloa. 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 Universidad Autónoma de Sinaloa.